Música 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 Nos jugamos con esto la otra vez Música 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 Si, nuestra cancha papá Si perdemos es el mismo Si Si podes cambiar el nombre del estadio Osea vos podes elegir hasta el estadio del Real Madrid Si ponle el nombre al que vos Antes no era asi el año pasado Si, siempre fue asi Si, si yo al anterior le cambio el nombre Música Aay mira como... Música 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 M 1949 Música Música ¡Cono! ¡Uy, lo mate! Estamos jugando en vivo, eh ¡Ven los bots! ¡Ay, que me mandé de arriba el pedo! No, 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 boludo Pego ¡Este no más! ¡Uy, p*****, bruh! ¡Noooo! Penal, paso No, Pedro falta afuera ¡No, no, no! Hay el gol que lo derramos, boludo La pelota es muy fácil, pero en el tiro Kevin ya ha logrado meter la frente a esa pelota Se acerca zona de ataque Buenísimo, hola Jajajaja Jajajaja Que hermoso el boludo Pero que viva el fútbol ¿Para el demasiado? Lindo Que negro de mi Ya metamos, ¿no? Lo de hoy lo está acabando Era demasiado lindo el espacio Sí, era muy linda la jugada Ahí nos falta tener una persona de Cerny Hueso y vamos Falta Jajajaja Falta, Juez Jajajaja Jajajaja Pero no hay un pase bien doy, boludo Ahora si bien Lo recuperé una onda de pelota, pero no hay un pase bien Ya estaba ahí otra vez Toma ahí tu puto pase No, mal, mal, mal Deshártelo bien Perdón, no lo hice Y ahora si pasa Ay, mira Esa, esa, esa Se ganó muy bien Se ganó si ganó Se ganó si un pase bien, pero se ganó No jugamos a Chibi Uy, la bombonera Parece... No No ¿Se salió boludo? Si Oh, ya empezamos Está ahí, pero no está Fabián Fabián, esos dos Fui a buscar eso que había hecho de los puertos, no sé qué foro también Ah Ah, ahí los puertos Así que se hace un parqueo más El pase Ah Ah RR Vale, está bailando mi jugo Arma que Ah Ah Mal parqueo Se la pude sacar El pibe Mankowski se llama Mankowski se llama Que grande Mankowski Si Te mato pala en el Bien, bien Es Bramovich Es Bramovich Sí La miedo Arco Nooo, me quedó la miedo ahí, bro No Es Cuesta que para cualquier amante del deporte llegar a este estadio es cumplir con una de esas obligaciones Es bien peor, policio Corna ¿Me está pegando alguno lagazo? ¿A mí solo o usted también? ¿A amarilla? ¿A mí? Sí, a la gamba, pero estoy en buen estado. No, estoy en la vida. Ahí tenés. Seguí pisando la bola. Tuyo, Pacho. Bien, bien, bien. Muy buena recuperación de pelota por entrada. Tuya. ¡Ay, Dios mío! No puede ser que le pase de cerca y no le vayas a pegar. Al menos no la tiraron más por abajo. Sí. ¡Sí! ¿Qué? ¡Carajo! ¡Bien, papá! No, 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 no. No, no, no. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. El árbitro central adiciona 2 minutos más. ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi! ¡Vamos Maxi Toma! ¡Dale Bot! ¡Tidaste un misil! Si pero igual la toco con el pie No puede ser que... Tanto... Te va a picar la pelota En este momento sabía que se mató ¡Uh! No, no, estoy en la concha, encima no quise hacer falta. Anda, cagá, porro. Ay, no puede ser, boludo, la concha, mi hermano. Ahora vamos. ¿Terminó? Sí, terminó. Empezaron. Ahí entra. Dale. Dale, 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 dale.